Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, que es lo que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de ti, y yo de mí, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti Tú no de mí, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme, amor Quiero llenarte de mis cosas y pasarte mis colores Quiero cantarte las canciones que solo te hablen de amores Y que pienses en mí, quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí Tomémoslo lento, aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, que es lo que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti Y no de mí, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Pretty boy Entonces dice que me quiere, me dice que me adora Que entre todos los hombres soy yo quien la enamora, baby ¿Por qué no te decides entregarme? Tu corazoncito va a cuidarte Quiero llenarte de mis cosas y pasarte mis colores Quiero darte las canciones que solo te hablen de amores Y que pienses en mí, quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí Atomémoslo lento Aunque tú sea lo que siento Baby Muero por tenerte aquí Amor, 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 amor Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Yo de ti Y no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Amor Mal humo, baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El bumbum que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán No gusta así Y agrandamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán Somos tal para cuando Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y agrandamos el cuarto Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Y siempre que se va regresa a mí Malumo, baby No importa el que dirá No costas ni Kevin A.T.G. Y siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirá No costas ni Así lo quiso el destino, mami Muah I wish you were with me Cause I've been feeling so alone Can somebody help me Cause I can find a way to hope Do you care if I'm falling down I'm running round It makes me numb Fighting for the love I gave You can save me I feel lonely I feel lonely I feel lonely I wish you will come back to me Heal me with your love I wish you will come and save me Kill me if you were gone Do you care if I'm falling down I'm running round It makes me numb Fighting for the love I gave You can save me I feel lonely 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!